Oye, hay unas imágenes realmente impactantes que están apareciendo y que dicen relación con un tornado, un increíble tornado en Milán, en Italia. Así es. Así es. Lo que ha, como decíamos, provocado alarma y esto ya está circulando por distintas partes del mundo. Las redes sociales, la verdad es que lo están replicando porque de verdad que son imágenes realmente espectaculares de este fenómeno meteorológico que lo hemos visto en el último tiempo. Ocurrió en Estados Unidos, en la parte central de Estados Unidos, algo muy habitual, pero también ha ocurrido en nuestro país. Son las imágenes, las primeras imágenes que están llegando a propósito de este tornado en Milán. ¿Qué pasaste? Vamos a una breve, pero muy breve pausa inicial. Y a la vuelta estamos con todos los detalles y los efectos de este devastador tornado que azotó a Milán en Italia. Volvemos.